Las delegaciones adelantan sus previsiones para la redacción del presupuesto municipal. La comarca avanza con la instalación de un puente el tercer tramo del carril bici Estación Guadarranque. Sigue adelante el plan de limpieza viaria para controlar la COVID-19. San Roque al día con la Cámara de Cuentas de Andalucía. Los embalses que abastecen a la comarca están en niveles muy por debajo de lo usual en estas fechas. El Club Deportivo San Roque disputará la Copa de Andalucía de División de Honor Senior. Isolas logra plaza en la final de la Copa de Oro de 4-6 goles en un día en que también ganó Santa Quiteria. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Nos encontramos a martes, es 25 de agosto. Vamos a hablarle de muchas cosas. Nos centramos, por supuesto, en nuestro municipio de San Roque. El alcalde accidental de San Roque y delegado de Hacienda Ángel Gavino ha destacado que las distintas delegaciones municipales están adelantando sus previsiones para la redacción del presupuesto municipal 2021. La idea es tener el proyecto de presupuestos listo lo antes posible y preferentemente volver a ser el primer ayuntamiento de la provincia de Cádiz en contar con el documento. En todo caso, el compromiso es cumplir con los plazos legales para que el texto definitivo pueda ser aprobado antes de finalizar el año y así entrar en vigor el 1 de enero de 2021. Dada la situación actual, los componentes del equipo de gobierno municipal tienen como prioridad el fomento del empleo y las ayudas a las personas más desfavorecidas y, por ello, las partidas sociales tendrán el próximo año un peso preponderante para que nadie se quede atrás. Para alcanzar estas metas, los distintos concejales han mantenido reuniones con los técnicos de sus departamentos para recoger en los presupuestos algunos de los puntos del programa electoral con el que concurrieron a las elecciones municipales, pero sobre todo para intentar ayudar a las familias afectadas por la pandemia. También explicó Gavino que no se contempla aumentar la presión fiscal, por lo que el aumento de la recaudación debe venir tanto de la mejora en la inspección de los padrones como de los ingresos debidos a licencias. En este sentido, señaló que los presupuestos deben ser también una herramienta para fomentar las inversiones privadas en el municipio, aunque siempre bajo unos rigurosos parámetros medioambientales y de sostenibilidad. Entre los objetivos fundamentales están mantener los criterios de eficiencia y eficacia en el gasto para así conjugar los bajos impuestos para las familias con importantes inversiones públicas y un alto gasto social. La instalación de un puente sobre el arroyo de la Madrevieja junto al río Guadarranque es un avance importante en el tercer tramo del carril bici, que una de las barriadas de la estación de Guadarranque. Este tercer tramo discurre por la zona industrial, desde la autovía hasta la barriada de Guadarranque, junto al margen del río. La senda ciclable tiene sus primeros metros por la zona urbana de la estación de Taraguilla y los metros restantes tienen un trazado bordeando la margen izquierda del río Guadarranque, cruzando el arroyo de la Madrevieja a través del puente ya instalado, para finalizar en la zona de Guadarranque. La suma de los tres tramos de esta inversión municipal supera los 1,2 millones de euros y tendrá algo más de 4 kilómetros de extensión. Una vez finalizado, enlazará con el carril bici de la bahía, ahora en fase de licitación. La senda ciclable comienza en la calle Río de la estación y finaliza en la calle Redes de la barriada de Guadarranque, discurriendo en sus dos primeros tramos junto al río Guadarranque, para luego llegar a la autovía y atravesar la zona industrial. Hay que apuntar que parte de esta senda ciclable se ha incluido en la red Eurovelo, la cual financiará con fondos europeos la construcción de una pasarela sobre el río Guadarranque para enlazar con una vía pecuaria que se dirige hacia los barrios. El alcalde accidental, Ángel Gavino, ha destacado que un elemento diferenciador de este carril es la instalación de este puente sobre el arroyo de la Madrevieja en las inmediaciones de su desembocadura en el río Guadarranque, que permite sortear este obstáculo natural para el trazado de la senda. Prosigue el Plan Especial de Limpieza Viaria del Ayuntamiento para controlar el avance del coronavirus durante la jornada de este martes. Además de repasar las zonas más concurridas de todo el municipio, operarios adquitos a esta campaña han incidido en algunos puntos de la estación y de San Roquecasco. Para estos trabajos se cuenta con 25 operarios municipales adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria y la ayuda de personal voluntario. Todos ellos están coordinados por el Teniente de Alcarde, Juan Serván. En la estación se ha limpiado y desinfectado el parque infantil y la calle Rincón. Se han empleado los mismos instrumentos cargados con agua caliente y cloro diluido. En el casco la labor se ha centrado en la barriada de La Paz, donde se han empleado mangueras y pistolas pulverizadoras cargadas con el producto desinfectante. La desinfección y limpieza se realiza desde que se inició el estado de alarma por COVID-19, por fachadas y accesos a farmacias, centros de salud, residencias de mayores, entidades bancarias y cajeros automáticos, comercios de alimentación y cabinas telefónicas. Más tarde, durante la desescalada, se sumaron otros lugares públicos, entre ellos calzadas, aceras y espacios abiertos, fachadas y accesos a locales de restauración, bares y terrazas, especialmente donde hay mayor tránsito de personas para prevenir la posibilidad de repunte del virus. En la actualidad, en la llamada nueva normalidad, continúa este plan especial para evitar el avance del coronavirus, sobre todo en aquellos lugares más transitados. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. San Roque es uno de los 17 municipios de la provincia de Cádiz que ha presentado sus balances contables a la Cámara de Cuentas de Andalucía en los últimos años, según ha destacado el alcalde accidental y responsable de la Delegación de Hacienda, Ángel Gavino. De las 60 entidades municipales y supramunicipales de la provincia de Cádiz, San Roque se encuentra en el grupo de las que están ardías en la presentación de sus cuentas ante la Cámara Fiscalizadora Regional. Ángel Gavino ha señalado que se trata de un trabajo que se viene realizando puntualmente los últimos años, dado el compromiso de transparencia del Ayuntamiento, en especial en lo que a las cuentas se refiere. Por ello, San Roque se salva de la regañina que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado en los ayuntamientos andaluces, ya que solo el 26% tiene actualizadas sus cuentas ante la Cámara Regional. Los embalses de Charco Redondo y Guadarranque que abastecen a todos los municipios de la comarca poseen los niveles más bajos de los últimos 25 años, lo que ha encendido la alarma en las administraciones que comenzaron a tomar medidas hace meses. Actualmente, el sistema del campo de Gibraltar se encuentra en situación de alerta fase anterior a la situación de emergencia. El director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona, ha explicado que desde mayo se han adoptado medidas que han permitido que el sistema del campo de Gibraltar no entre en una situación de emergencia. Entre las acciones llevadas a cabo se encuentra la reducción del agua para la agricultura y el consumo. Las precipitaciones en la comarca en los dos últimos años hidrológicos, según Arjona, han sido aproximadamente el 10% de la media histórica, es decir, están en un momento concreto en el campo de Gibraltar de un déficit de precipitaciones que no se conocen en décadas. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Charcos Redondos se encuentra a solo un 28% de su capacidad. Tiene 22,85 hectómetros cúbicos de agua cuando hace un año embalsaba 46,98. La media de los últimos 10 años indica que por estas fechas debía de tener 53 hectómetros cúbicos, un 65,24% de los que puede contener. Guadarrán, que tampoco está bien, aunque si algo mejor, en concreto se encuentra al 35%. El club deportivo San Roque disputará la Copa de Andalucía de División de Honor Senior. La cita se disputará en sede única entre ocho equipos, con un sistema de competición de cuartos de final, semifinal y final. Uno de los grandes alicientes de esta copa es que los dos finalistas tendrán acceso a la fase previa de la Copa del Rey de Fútbol de esta temporada. Cada la final del día 11 de octubre decidirá al campeón de la Copa de Andalucía. Los clubes participantes en la Copa de Andalucía serán Chiclana, Atlético Espeleño, Unión Deportiva Tomares y Club Deportivo San Roque, como representantes del Grupo 1, y Club Deportivo Rincón, Celtir Pulianas, Atlético Coín y Vejiga Club de Fútbol del Grupo 2. La competición fue anunciada por el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, que presidió el sábado por la mañana la Asamblea General de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2020, en la que se ha pasado balance a una temporada típica y se han sentado las bases y nuevos proyectos para el ejercicio 2020-21, también condicionado por el contexto sanitario. Lozano explicó que el objetivo de esta reunión era buscar el bien común y anunció que si la situación de salud lo permite, comenzará dos semanas antes del inicio de la liga regular. Lozano asegura que la Federación Andaluza está a la espera de la confirmación final de la Consejería de Salud de la Junta para poder permitir los entrenamientos y partidos amistosos en la comunidad. En relación a la temporada regular, Lozano adelantó que barajan varias fechas posibles para el inicio de la competición, pero que la previsión más optimista sería comenzar la liga el fin de semana del 17-18 de octubre. Este año se estrena como novedad el parche de División de Honor Senior, que irá colocado en la manga de las camisetas de todos los equipos que participan en la categoría. Asimismo, el presidente avanzó que la Televisión Oficial Federativa volverá a estar presente en directo en esta campaña en dos encuentros semanales, uno por cada grupo para poner en valor la competición y a los clubes televisados potenciando su repercusión y patrocinio. La Real Federación Andaluza de Fútbol también explicó el novedoso sistema de competición para la nueva temporada que despertó gran entusiasmo en los representantes de los clubes miembros de la comisión. La última semana del 49 Torneo Internacional Mansión de Polo en el Santa María Polo Club de Soto Grande comenzó con una doble jornada de la Copa de Oro Isolas 1892 de Handicap 4-6 goles, en la que Santa Quiteria e Isolas lograron imponerse en sus respectivos compromisos. Isolas consiguió por puntos una plaza en la final del próximo sábado en la que se verá las caras con Águilas. Este miércoles se conocerá quienes disputarán la final subsidiaria. Este martes a primera hora de la tarde se celebró el partido entre Freywen, Dusseldorf y Santa Quiteria, que acabó con el resultado de 6-8. El equipo vencedor fue por detrás en los tres primeros tiempos de juego, pero a partir del cuarto periodo consiguió darle la vuelta al marcador y terminar ganando. El segundo partido del día enfrentó a Biarritz, Arte del Vino y a Isolas, con el resultado final de 8-9. Los ganadores comenzaron perdiendo, empataron en el tercer cháquer, fueron superados en el cuarto y volvieron a empatar en el quinto y último, decidiéndose el desempate con un tiempo suplementario. Por otro lado, este pasado domingo tuvo lugar el segundo torneo de golf del Santa María Polo Club en el club de golf La Reserva de Soto Grande, que contó con 63 jugadores, entre ellos polistas y patrones, que participan en el torneo internacional Mansión de Polo. Los titulares se escucharon al principio del tiempo informativo, se los volvemos a ofrecer. Las delegaciones adelantan sus previsiones para la redacción del presupuesto municipal. Avanza con la instalación de un puente el tercer tramo del carril bici Estación Guadarranque. Sigue adelante el plan de limpieza viaria para controlar la COVID-19. San Roque al día con la Cámara de Cuentas de Andalucía. Los embalses que abastecen a la comarca están en niveles muy por debajo de lo usual en estas fechas. El Club Deportivo San Roque disputará la Copa de Andalucía de División de Honor Senior. Y Solas logra plaza en la final de la Copa de Oro de 4-6 goles, en un día en que también ganó Santa Quiteria. Y hasta aquí este tiempo informativo. Cerramos este martes 25 de agosto, por supuesto deseándoles una feliz jornada y recordándoles que la información está en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. El Club Deportivo San Roque